Hey chicos, continuamos con Malo al extremo Bueno, iniciamos este 2018 de la mejor manera Y acompañado de mi bro, 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 bro El chamo, mentira Nelson Nelson Alejandro El chamo Hoy vamos a hacer un video que tengo muchas ganas de hacerlo Y si no estoy mal, la creadora es Kika Nieto Que es el tag de youtuber hipócrita Y de consta de que nos van a hacer unas preguntas ahí atrás Estaremos respondiendo de sinceramente Vamos a ponerle una mano al corazón Yo juro Solentemente Solentemente Que responderé con sinceridad Que responderé con sinceridad Ante todas Ante todas Las preguntas Las preguntas Del tag Del tag Del youtuber Hipócrita Hipócrita Así que sin tanto preámbulo, empecemos ¿Has bloqueado usuarios en Instagram? Sí, sí, he bloqueado como tres por ahí Yo creo que sí Sí estoy constante de que sí, pero no sé quién es más, pero... Me acuerdo que antes uno bloqueaba a la mamá y al papá para que no dieran la barbaridad Esto no publicaba usuarios bloqueados Uy, sí Uy, Marengue, ¿por qué tienes tanto? Bueno, aquí... No sé si voy a mostrar, voy a mostrar un cacture Aquí hay una persona porque es un travesti Que me escribió mucho O sea, no quiero decir porque sea un travesti, quiere decir que yo no pueda hablar de una persona Que sea homofóbico Que sea homofóbico Simplemente que iba con otra intención y me mandaba fotos un poco morbosas Dos personas hay que... que no me cambien Ahora van a estar en la mi cactura Pero sí, sí bloquea personas y simplemente porque... O sea, no porque me hagan mal los comentarios, sino porque no me cambien Y porque van con otra intención enviándome fotos morbosas al direct ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Yo a ninguno, o sea, envidia a ninguno O sea, pero yo diría que sean los youtubers grandes Tipo Jake Paul, Juan Pazurita, así como toda la producción que tienen ellos, ¿sabes? Yo también le tendría un poco de envidia a, pues, sí a ese tipo de youtubers O sea, por los números que tienen Son unos números muy altos y que yo quisiera alcanzar y que todavía no los tengo ¿Han respondido malos comentarios cargados con rabia? Yo respondo primero, sí, yo soy muy odioso Yo, Luis Angel García, siendo sincero, soy muy odioso con las... Con las personas que me van con malas intenciones No soy una persona que yo ignora Que no es bueno porque lo que tú escribes, lo que tú eres, lo que tú demuestras, lo que tú eres O sea, lo que tú reflejas, lo que tú eres Pero yo soy muy odioso, o sea, a mí me escriben algo y créanme que... Que borro el comentario, pero... Que lo exploto, ahí le digo lo que fue Yo, en mi caso, en Youtube, gracias a Dios hasta ahora, no me han dejado ningún comentario Así que yo diga, guau, qué malo Pero en otras redes sociales sí me han pasado Y respondo de lo más relajado, lo más natural Porque yo creo que a ese tipo de personas no hay nada que le moleste más Que a ti no te importe su crítica, pues Y es la verdad, o sea, no me importa lo que piensen En cuanto sea malo, pues Pero si te quiero matar, lo puedo hacer y te mataré Y de por ti, se lo repites Pinche perro ¿Cuál es tu video propio favorito? O sea, yo estoy entre el preguntas incómodas que yo hice ebrio Y yo nunca, nunca que grabamos en diciembre Estoy como entre esos dos Tengo dos videos que son el de festival ¿Por qué el de festival? Porque para mí fue como el video que me levantó Y me hizo conocer a Quimbayduparo Yo personalmente te conocí con este video Ajá, y si no es también Otra parte, el de armeros Porque es un video que viví, sentí Y al momento de editar todavía sentía cosas Y al momento de publicarlo Es el video que tiene más reproducciones en mi canal Tiene 30 mil reproducciones Desde esos días no puedes dormir No he podido dormir nunca Cuando yo subí el video dije No, este video normal Empezó una semana 100 Dos semanas 200 Un momento 1000 2000, 3000 El video empezó a levantarse Y actualmente es el video con más visita en mi canal Y no solo por la visita Sino porque en verdad Todo lo que muestro ahí Cuando le salió la segunda parte En verdad todo es real Real, real, real ¿Cuál es el video que más te avergüenza? Yo, la gente que me sigue desde hace mucho, mucho, mucho Sabe que yo comencé en YouTube subiendo videos con una amiga Y esos videos obviamente están en privado Y fue el primer, primer video así que yo subí a YouTube Que Dios mío, yo lo veo ahorita y me desconozco De verdad, no sé cómo pude hacerse Obvio, el primer video que hice para Facebook Antes de estar en la plataforma en YouTube Aunque este es el tal del YouTuber Pero eso también hace parte de mi vida Está en YouTube Y yo lo bloqueé Era como que estaba presentando mi programa Que antes la otra metía por YouTube Y era como que Y siga Y... 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 el final fue el último de ingresar fue yo no no fue los últimos de ingresar no diciendo que tú no sino que no es el chamo de los últimos digamos que a partir de cuando después de dar a león y yo entraron otras personas más ahí web está el nombre la persona fue capaz de no sé o sea yo le oré de mi confianza muy al máximo y eso me dolió mucho porque cuando tú le orienta la confianza a alguien muy diferente a que lo conozca y bueno habló de ti es simplemente una persona desconocida o con la que grabaste que solamente te tiene envidia pero esa persona tiene mucho cariño y mucho amor y que hizo hablar más de mí diciendo que el team aliens estaba armado para manipular yo para manipular a los integrantes y nada me quiero como larga más el problema simplemente esa persona y es la hora pues ya hablamos pero ya no es lo mismo ya la amistad cambió mucho y a final de año fue que me resentí mucho más porque me enteré otras cosas más que que sea como que si tú le entregas la amistad el chamo pues lo que tú esperas que sea amistad no sea capaz de hablar más de ti y yo yo como no conozco si youtube es así de de o sea de tratarlo que si como a ti eso no es una cosa como a tres no he tenido peleas con ninguno hasta ahora si eras control z qué cambiarías de la historia de tu canal yo cambiaría no no haber comenzado antes o sea para mí yo creo que la mejor época que tuve que haber comenzado en youtube fue el 2014 algo así toda la vida me ha gustado esto y hay gente que piensa que es por moda porque ahorita todo 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 el mundo se mete a youtube yo si cambiaría mi canal no al extremo si no tuviera un canal de youtube como de películas como hablando de películas como como haciendo eso que me gusta mucho me gusta mucho las películas tener que comentar acerca de las películas acerca de los ánimes acerca de las series eso me gustaría lo cambiaría si pudiera cambiaría realmente crea otro parte otro canal claro pero actualmente lo porque ya voy muy adelantado y créanme que llegar a donde estoy ahora este momento no es fácil todo es un proceso un verdad tres youtubers de los que te hayas copiado yo tengo tres guapa surita de brin show y ritz guapa por los blogs por la forma de llevar la vida debería por llevar la fiesta por la locura porque si te lo conté en mi vídeo he hecho varias veces retos de baraja noche que salgo y me beso o agarro molesto y el de ritz y el de ritz porque una persona que sale a hacer preguntas y corcha a las personas y hace las preguntas tan de una manera no sé como tan como que tú dices como por qué estás haciendo esa pregunta y así pero esos son tres youtubers por los que me he inspirado bastante yo creo o sea yo así lo único único que pienso de este de ryan porque rayitos o sea porque él también hace como sabes los retos así de alcohol y todo esto es que mi canal sea puro alcohol no solamente el 77.87% pero o sea así voy como por esa onda pues tienes cuentas externas para hacer lo que no te atreves con tu cuenta principal en youtube si tengo otra y espero pero es para ver los vídeos de todo todo el mundo y para tener playlist de música y todo eso que es lo que no hago con mi canal principal yo también creo que voy a decir mentiras y de ser sincero si tengo una cuenta interna de youtube igual de pronto para chismosear otros canales que no quiero que se percaten que estoy en ese canal y en instagram pues si tengo una cuenta interna pero todo el mundo sabe cuál es el lucho jr en instagram y yo la tengo pero la gente sabe pero esa la utilizo bastante también para hacer la atención de mi cuenta principal ¿Has dado dislike a algún vídeo? yo no yo sí o sea porque era un tipo que o sea ni me acuerdo el nombre pero o sea su canal se basa en criticar a la gente y hablar pero mal y mal y mal de todo el mundo entonces vi un vídeo y no lo aguanté dicho yo creo que pues así sea que sea un vídeo malo como dicen por ahí pues no tiene que darle el no sé no darle ni like ni o sea no darle dislike porque así sea un vídeo pequeño es un esfuerzo y esa persona por lo menos se merece un like no no pero es que eso es el que yo te digo que o sea son de esa gente tóxica que no tienen ningún sentido en youtube pues o sea es todo para perjudicar a los demás entonces qué compasión va a tener uno con esa gente ya me acordé el nombre del que leí dislike se llama John Patrick Acuaviva ¿nunca lo has visto? búsquenlo o sea búsquenlo y le dan dislike desde mi padre mira esta persona enviándole odio uy es que o sea tienen que ver el nombre odio absolutamente porque hicimos el pacto con el de más allá y redes sociales chamo para que te sigan nelson alejandro f en instagram y nelson alejandro en youtube chicos saben que me pueden conseguir como arroba oligarceg10 arroba al extremo jr activen notificaciones que están aquí abajo en la campanita suscríbase a mi canal suscríbase al canal de chamo que es el nelson alejandro nelson alejandro nelson alejandro alias el chamo y así se va a quedar ahora que se va y próximamente en un video les contará para donde se irán yo simplemente lo extrañaré y nada ya te quiero chicos estén pendientes a los canales de ambos denjenos un like si les gustó comenta y nada como siempre digo continuamos con más del extremo y